saludos saludos a toda nuestra gente que siempre está activa y positiva por ahí que siempre están a nivel de lo que es la francomanía para mí siempre es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes en apenas ocho días iniciamos estaremos de fiesta de cumpleaños y que todo lo que vayan a faltar nuestro regalo de la que se pongan a cuarta y vayan poniendo en la señor señor de lo hay para que quede todos grabados y cariñitos que todos se van a estar recibiendo claro que si todo el amor y todo el cariño que quieran dar ustedes lo dan por ahí tranquilo que no han llegado los platos no han llegado pero prepárense cuando lleguen verdad que si pregúntale a la vieja buscáis hay hay esa calidad así que a los sami los tigres acabamos de lanzar un algo con una cacarita por ahí para que sepan de lo que viene por ahí viene un café al dow especial edición específicamente con sancero también viene a los entrenos y o sea que viene algo tiene algo chévere por ahí así que ya lo saben de él en del espayuto que está caliente se está calentando la zona en la que sigue mi hermano a los vieja gol así que nada seguimos trabajando y seguimos tirando para adelante este señor m bueno salen y buenas tardes buenas tardes bueno tenemos de jamán y también el patio yo espero que no sea nada nada personal sino que sea algo lirical no tenemos una guerra urbana en el patio y eso me gusta porque se está poniendo interesante el género urbano en constancia así que la verdad que sí y felicitamos los muchachos que sigan trabajando que sigan tirando para adelante y bueno este hasta hasta que las lanzaron este campeón no de constancia y y san cristóbal creía que tenía el género urbano unidos en aquí en cañada seca pero lamentablemente no fue así este tampoco le dieron una explicación a los muchachos ellos lo explican todo y así que vayan para youtube para que sepan de qué estamos hablando los muchachos le dicen por ahí qué pasó y lo que viene por qué viene así que bueno ya se sabe el guerra lirical en el patio y bueno se está poniendo algo se está moviendo algo interesante ya el penco grabó sino la radio grabó o sea todo el que le dieron por ahí ya lo sabe bueno reanudamos este fin de semana mi hermano will santo que está por ahí un abrazo bien grande hermanos reanudamos este fin de semana lo que es la franco manía así que vamos allá la moda le contó nada tenemos un tema por ahí buen buenísimo de will santos así que entren apoyen y suscribanse y comparten de la line y vamos a apoyar lo nuestro que will santos es de aquí del patio y hay que darle el amor que se merece así que ya lo sabe así que hay que apoyar hay que seguirle dándole play a este nuevo tema de will santos y nada el fin de semana iniciamos dios mediante sábado dios mediante usted sabe que usted sabe usted de los mismos personales eso es innegociable así que del empayuto del empayuto vean lo nuevo que lanzamos por ahí apoyen a will santos de verdad que sí que es algo nuestro es un producto nuestro apenas viene dando los primeros pasos y él necesita el apoyo de todo de toda nuestra gente así que todo el que pueda entre el canal de will santos y ver el apoyo mi hermano dj raúl de vez en cuando también póngalo por ahí ya que usted está en diferentes partes del país metiendo mano como debe ser pues déjemele también el cariñito por ahí de vez en cuando que de verdad will santos de alguien que no se queda atrás sí sino la rabia este bueno dicen que no le tiraron todo para mí que sí que a todos le tiraron que sea una cacarita de tirar le tiraron ahí para que para que revale y se caiga así que de verdad que sí algo interesante de verdad y nada lo que yo no es lo que le he felicitado porque han puesto el género en chispa no y de verdad que eso esto está súper bien los muchachos están preparando por ahí ya yo grabaron ahora viene vídeo y ya dónde están así así no le dieron todo yo dicen que no pero para mí que si todo el que escucha la canción usted escucha que cada quien le tiró un verso le dedicó un verso a que sea una palabra a chino pero le dedicaron todo algo este pero nada eso es parte de eso no yo no sólo es pero pero qué en la persona sino que es algo lirical eso es lo que se quiere no tenemos guerra no queremos guerra solamente queremos algo que sean guerras liricales y que vengan al final no una colaboración pero bueno mucha gente lo vieron desleal otros lo vieron bueno cada quien tiene su opinión no y hay que respetárselo así que nada dejen sus comentarios ahí dejen sus comentarios ahí que la gente está esperando por eso así que a lo interesante no lo que está ocurriendo por ahí y bueno de verdad que bueno esta gente y esta gente señores estamos estamos trabajadores de un chance por ahí así que ya lo sabe todo el que pueda que se enganche en esta ola que está bueno a lo que teníamos rato que no veíamos el género urbano en constanza ponerse así y viene algo interesante por ahí también vamos a hacer unos capel dow que tenemos mentira unos unos freestyle capel todo está haciendo mi hermano bantorra venimos con unos freestyle por ahí y nada estamos trabajando la verdad que si estamos preparando todo para venir con esos freestyle por ahí con los diferentes muchachos del patio todo el que va a tirar va a tirar y también así que prepárense para que escuchen esta guerra lindicales vamos a ver si podemos llevar y ponerlo frente a frente y darle y escuchar los muchachos exponiendo cada quien sus versos y vamos a ver ah bueno eso sí bueno le dieron unas cuantas personas por ahí este bueno algo que muchos nos esperaban incluso vi a este muchacho buen league también que tiró unos rafagazos por ahí o sea eso nos esperaba o sea que fue algo muy sorprendente pero nada eso es parte del deporte no eso es parte de esto se lo que lo que venían calladito pues ya dijeron lo que son pero nada dios mediante iniciamos el fin de semana eh ya la francomanía otra vez la reanudamos así que ya te saben hermano y Raúl donde usted quiera volver a meter mano para allá dele así que usted sabe que las puertas siempre estarán abiertas para usted allá lo que hay que lo que hay que tiene que cuidar por los invitados algunos son demagogos pero nada lo importante es que estamos siempre activos y nada este fin de semana iniciamos la francomanía a seguir apoyando lo nuestro denle 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 para al canal de youtube inmediatamente Will Santos Framing Constanza nosotros vamos a hacer una entrevista con Will Santos este mi hermano Steven Rose me sacó los pies totalmente este teníamos queríamos hacer algo este fin de año pero no se dio me cuenta el hermano que tiene mucho trabajo pero nada estamos por aquí estamos por aquí en espera de que todo el público de Steven Rose ya que muchos constanceros tanto ausente y presente lo sigue por ahí hermano Junior de lo mío activo un abrazo a la familia Rodríguez muchas bendiciones a todos gente de trabajo gente que se le quiere a todos en especial a mi hermano Junior Rodríguez muchas bendiciones a todos así que nada mi gente seguimos trabajando por acá seguimos tirando ya tiramos el nuevo video de hoy vienen unos recorridos por ahí vienen muchísimas cosas Bolívar Marte de lo mío activo así que vienen muchísimas cosas interesantes por ahí preparados todavía no estamos haciendo los cambios que prometimos pero si seguimos trabajando importante que si seguimos trabajando en cualquier rato pues lo sorprendemos con un cambio pan con algo nuevo chequen suscribanse a la Francomanía Podcast y ya que por ahí están saliendo unos podcasts interesantes y bueno la gente se está suscribiendo ya somos siete y pico ahí en la Francomanía Podcast así que a veces lo abandonamos por meses y vainas pero siempre le lanzamos por ahí hay que hacer un reel para que ustedes compartan por ahí así que preparados que vienen muchísimas cosas interesantes vienen muchísimos aparte de hablar del género urbano también vamos a hablar de reclamo de la comunidad vamos a llevar a la gente a que diga lo que opina vamos a salir para la calle a hablar de de cómo ven el gobierno y todo lo demás así que vamos a hacer algo interesante porque también vamos a interactuar mucho con toda nuestra gente así que prepárense por ahí y saludos Suga de lo mío así que te parece por ahí que venimos con muchísimas cosas interesantes este nuevo año arrancó con todo el pie y bueno casi casi ya gracias a todos a todos nuestros seguidores gracias de verdad estamos monetizados falta poquito estamos casi llegando los chelitos de verdad que se ha trabajado con mucho cariño y con mucho amor y nada esos chelitos también nosotros vamos a de vez en cuando aparte de nosotros seguir equipándonos para tener una mejor calidad de imagen también vamos también a de vez en cuando repartir con nuestra gente porque nada más lo que llegue también vamos a darle para atrás verdad porque la mano que dan espera hay que devolver el cariño igualmente así que de vez en cuando vamos a hacerle su regalo le dirán pero vea acá no empezaron pero hay que hacerlo eso es parte de ustedes porque como ustedes son parte de de este proceso que han estado con uno desde el inicio también hay que darle de lo que ustedes le dan a uno porque no se puede comer solo esa gente que comieron solo lo sacaron de gobierno por eso así que aunque los de ahora están comiendo más solos lo que los de antes estos estos comen solos y no dan a nadie pero lleven nosotros estamos a nivel seguimos a nivel de francomanía este la guerra lirical le pido a los muchachos por favor cero cosas personales váyanse a lo musical que sea una guerra lirical totalmente que sea limpia liricalmente vamos a abrirle el espacio también para que vayan a decirse lo que sienten allá cero mala palabra liricalmente así que vamos a hacer todo lo posible para que los muchachos se desahoguen este el carnaval constanza vamos a hacer un podcast exclusivo en la francomanía así que suscríbanse para que vean todo lo que vamos a hablar sobre el carnaval constanza que aparte de que se dio interesante este año debido al trabajo que hicimos ¿verdad? también vamos a hablar lo bueno y lo malo porque también hay que hablar de lo malo porque de verdad se nos vendió muchos sueños y eso es algo que no se puede uno que la calla hay que hablar las cosas para que la gente sepa porque después dicen no que fulano me dijo que fuera y cuando yo fui no nada vamos a hablar que pasó porque no no se pudo presentar los muchachos solamente podemos presentar la eminencia y José Cabrera pero en especial nada más la eminencia pero después los otros muchachos para nada siempre nos prometían nos prometían y nos prometían pero no vamos a dar muchos detalles vamos a hacer un podcast exclusivo hablando de eso del carnaval constanza así que preparados por ahí y nada suscríbanse a todos nuestros canales manténganse por ahí atentos que nosotros venimos bajando con mucho fuego y ya y ya entren denle ahora para youtube denle para allá para que escuchen lo que dicen los muchachos por ahí tenemos al clan sombra de un lado que es mi hermano otro en mi sí y del otro lado está el bloco 21 que es parte también del clan sombra lo único que que ellos tienen cada quien tiene su combo vayan ustedes a observar por allá pero es algo algo lirical es algo de verdad musical yo espero que se quede ahí que no salga algo personal porque pues a ver que dice voy a tener que tirar algo enganchese Bolívar enganchese todo el que puede enganchese ahora porque hay que aprovechar este momento menos usted no lo pego métase también yo me voy a enganchar hacerle los fly a los ropedes ah ok no bueno ese le engancho usted también puede tirar su verso que a usted le gusta improvisar entonces todo el que quiera agarre ahora dele Raúl que vive improvisando por ahí también también puede hacer sus versos así que preparado por allá la tribuna se abre en cualquier momentito para hacer los freestyles en la francomanía y nada no voy a hablar mucho de eso porque no quiero delatar a tigre pero bien un abrazo bien grande seguimos activos seguimos positivos el sábado iniciamos con nuestra música así que prepárense para que gocen una hora dos horas no sé lo que ustedes digan porque nosotros no debemos ustedes entonces salimos de que una hora o par de minutos y que para darle música a ustedes pero la gente dice que no que quiere más y nosotros le damos le damos una hora dos horas tres horas depende así que ya lo saben sábado dios mediante en la tarde ya a partir de 3 3-4 por ahí nosotros iniciamos a Dama así que candela para calle a nivel de francomanía mi hermano hey Radame por ahí activo así que un abrazo bien grande recuerden que estamos y seguimos ese constanza para el mundo y nada de verdad gracias a toda la gente que nos apoyó en este proceso del carnaval vamos a hablar algo y tendido de todo lo que se hizo por ahí no fuimos al desfile nacional yo sé que todo el mundo estaba esperando las fotos y los videos y los likes desde el desfile nacional pero nada se nos complicó no podemos ir lamentablemente vamos a ver si podemos ir para Bonado que me gusta muchísimo me gusta Esperanza no pude ir a Bani y vamos a ver si este año podemos ir a Bani que ha sido uno de los lugares que ustedes han visto así que si ustedes quieren ver lo que pasó año pasado ustedes dicen ¿cómo que año pasado? pues no hubo carnaval en Constanza no hubo carnaval en Constanza pero fuimos a representar a Constanza que no sé nadie como nadie tiene conocimiento de esto más que el presidente del carnaval y un servidor fuimos a representar a Constanza a Bonado fuimos a representar a Constanza en el desfile nacional el año pasado fuimos a representar a Constanza en Esperanza y también fuimos a Bani lamentablemente un servidor mi hermano Eri Eri Jiménez no pudieron asistir porque estábamos en Estebanía en Aswa estábamos compartiendo con con un grupo de pelota que ustedes pudieron observar por ahí los likes o sea donde quiera que nosotros vamos ustedes se llevan algo algún recuerdo bonito nosotros pasándola bien por allá y le ponemos los likes para que ustedes vean lo que se goza y la lucha que se coge por todos esos lados y todo el que está suscrito al canal también ha visto vio todo el recorrido todo lo que se disfrutó y todo lo que se gozó por ahí llegamos de gris caja pero de verdad es algo que vale la pena porque ustedes se lo disfrutan y es lo que lo que se quiere así que nada yo estoy en los estudios de telealtura junto a mi hermano Ángel el menor el hombre lo que controla todo aquí entre la altura el hombre saca todo el programa al aire todo lo que usted vea ahí saca el hombre al aire así que ya lo saben DJ Franco grabando la voz DJ Joao metiendo manos con los bomberos toda la vaina o sea una mezcla que tenemos ahí una vaina bien así que ya lo sabe todo un equipo de trabajo metiendo manos para sacar todo lo que ustedes ven por ahí y aparte también trabajamos para nuestro canal así que suscríbanse compartan el enlace y esto espérenos por la Francomanía Podcast la gente que bueno lo que no lo han visto o que se conectaron ahora no pudieron escuchar desde el inicio yo lo estoy grabando desde el inicio para que ustedes pues lo vean por ahí la Francomanía Podcast así que ya lo saben suscribanse a la Francomanía Podcast que bueno vamos a hablar por allá y nos vamos a desahogar de todo lo que ha pasado cosas que se dieron buenas cosas que no sirven cosas que hay que cambiar bueno ya usted sabe es para la calle que vamos así que dale estamos activos de C Constanza para el Mundo yo soy DJ Franco y un abrazo bien grande dale